¡Muy buenas gente! ¿Qué tal estáis? Pues sí, aquí estamos de nuevo en otro nuevo tutorial. En este caso, gente, os voy a traer el mejor emulador que hay de PC a día de hoy, de Xbox 360. Es una locura, funciona bien. Para lo que es un emulador, funciona muy bien. El emulador se llama Xenia y la verdad, se puede jugar tanto como resolución de que viene por defecto de la Xbox 360 y reescalado a una mejor resolución. Tenemos incluidos hasta los parches y todo, así que, ojito con lo que vamos a aprender hoy. Así que, si queréis saber cómo instalarlo, configurarlo y aplicar los parches, seguid con el tutorial. ¡Dentro! Bueno, gente, antes de empezar el tutorial, os quiero invitar a que os suscribáis. Es absolutamente gratuito. Y aparte, me estáis diciendo que os gusta este tipo de tutoriales y que queréis que siga construyendo este tipo de contenidos. Así que, gente, os dejad vuestro like, vuestro comentario y decidme que si os gusta el vídeo. Así que, empezamos. ¿Vale, gente? Antes de empezar el tutorial, os quiero invitar a que os unáis al canal de Discord, ya que aquí os voy a dejar los enlaces, ya que por política de YouTube no está permitido. ¿Vale? Lo siento si es un coñazo tener que unirnos a Discord, pero es la única manera que he encontrado, gente. Es la única manera. Así que, una vez que nos unamos a Discord, ¿vale? Aquí tenéis, por ejemplo, en la parte de redes sociales, tenéis mis redes sociales oficiales, ¿vale? Cualquier otro que no sea en esta, no soy yo, ¿vale? Así que, mucho ojito con las cuentas falsas, ¿vale? Y, bueno, gente, una vez uniros lo que es al canal de... Perdóname, lo que es al canal de Discord, nos vamos para abajo y nos sale la opción de emuladores, ¿vale? Ustedes seguramente no estaréis viendo esto, ¿vale? Y simplemente para aquí tendréis los enlaces, ¿vale? Tanto el Xenia Canary, el Xenia Master, los parches y las líneas de modificación que estarán aquí abajo, ¿vale? Que eso os dejaré aquí en Discord, ¿vale? Para que tengáis muy sencillo para el tutorial. Así de simple, gente. Así de sencillo. Bueno, gente, una vez ya le demos... Obviamente tenemos que elegir, antes que nada, lo aclaro porque yo sé que es atrap típico que me diga que hay que descargarlo todo. Tenemos que elegir o Xenia Canary o Xenia Master, ¿vale? La única diferencia entre Xenia Master y Xenia Canary es que el Canary es una versión estable del emulador y la Xenia Master es el... Por así decirlo, es que está más actualizado. Pero es el que puede tener más bugs. Así que mucho ojito. Así que elegiremos o Canary o Master. Yo os recomiendo el Canary, ¿vale? Así que mucho ojito. Bueno, una vez ya dados los enlaces, tenemos aquí, por ejemplo, el Xenia Canary. Simplemente le damos aquí y nos descarga el RAR, ¿vale? Aquí tendremos el Xenia Master. Aquí está el enlace. Simplemente le damos clic aquí y lo descargaremos. Así de simple. Y aquí tendremos los parches. Nos vamos para abajo y donde pone download de zip. Le damos clic y listo. Ya tendremos todos los archivos. Así que empezamos con el tutorial. Bueno, gente. Una vez ya descargado lo que son los archivos, ¿vale? Tanto como si hemos descargado el Canary como el Master, ¿vale? Simplemente le vamos a coger el archivo y creamos lo que es una carpeta en el escritorio. En este caso yo le he puesto Xbox 360. Simplemente cogemos y lo arrastramos. Así de simple. ¿Vale? Y los Game Patches, lo mismo. Los parches de esta carpeta lo arrastramos a la carpeta principal. ¿Vale? Nada más. Así de sencillo, gente. Así de fácil. Ahora cogemos. Seguramente ustedes no estaréis viendo esto. Yo porque yo ya lo he ejecutado, ¿vale? He estado haciendo pruebas antes de iniciar el tutorial. Y bueno, gente. Primero quiero avisaros, gente, que en todo caso que tengáis el Chenia, ¿vale? Simplemente le tenemos que dar doble clic, ¿vale? Una vez dado doble clic, lo abrimos y lo cerramos. ¿Vale? Para que se nos cree este archivo que dice cheniacanary.conf. Esto es para que se nos cree este archivo, ¿vale? En todo caso, gente, que ustedes estén instalando el Master, os va a aparecer en Documentos y en Chenia. ¿Vale? Documentos y dentro de Documentos, en la carpeta que se llama Chenia, encontraréis el cheniacanary.conf. ¿Vale? Ahora, ¿cómo hacemos para que podamos abrir y modificar este archivo? Simplemente le damos doble clic derecho, perdonadme, propiedades y cambiar. Aquí donde pone se abre con cambiar y seleccionamos blog de notas. ¿Vale? Así de sencillo. Yo no lo hago porque ya lo tengo. ¿Vale, gente? Antes de iniciar de nuevo el programa, vamos a ir a la configuración, ¿vale? Y seguramente, bueno, Toxic, ¿qué es esto? Porque hay tantas líneas, tantas cosas. No os preocupéis, ¿vale? Vamos a usar una configuración muy básica, ¿vale? Que es simplemente para que ustedes nos compliquen la vida. ¿Vale? Simplemente os dejaré estas tres líneas en lo que es el Discord, ya lo sabéis. Simplemente cogemos, copiamos, edición, buscar, ¿vale? Y pegamos. Le damos buscar siguiente. Y simplemente aquí os va a aparecer directamente la línea. No tenemos que buscar uno por uno. ¿Vale? Y a mí me aparece en cinco porque yo ya lo había modificado. Pero ustedes os va a aparecer en tres o en otro número. Lo tenéis que poner al cinco. ¿Por qué? Porque el cinco es lo que hace que cambie al español, ¿vale? Si no cambiamos esto, el juego nos va a aparecer en inglés. Así que mucho ojito con eso, ¿vale? Nos vamos a Draw Resolution Scale. Copiamos. Buscamos la línea. Y pegamos. Y buscamos siguiente. Ojo, gente. Si os pasa esto como que me acaba de pasar a mí. Y me dice, no se ha encontrado. Es muy simple. Simplemente cogemos, quitamos esto. Quitamos a la X y lo guardamos. Volvemos a abrir el archivo. Y lo volvemos a poner a buscar, ¿vale? Esto suele pasar. Son problemas que suele pasar en las líneas de código, ¿vale? Eso no nos preocupéis. Simplemente la volvemos a siguiente. Y como podéis ver, ya si no lo ha encontrado, ¿eh? Así de simple, gente. Y bueno, ¿qué significa esta línea, gente? Esta línea va a ser el rescalado, ¿vale? En este caso os va a aparecer. Yo es que lo tenía en dos porque lo he probado en dos. Pero ustedes lo dejáis en uno, ¿vale? Aseguraos que esto está puesto en uno. Así que mucho ojito. Podemos cambiarlo tanto al dos como al tres. El uno es la resolución original de la Xbox. La segunda es rescalado a 2K. Y el tercero es rescalado a 4K. Pero estos son resoluciones muy, como os digo, muy inestables. Es que os va a bajar mucho los FPS y no va a ir bien. Va a haber muchos crashes. Así que yo os recomiendo dejarlo en uno. Mucho ojo, ¿vale? Por favor, prestarme atención. Y bueno, nos quedamos en la última lista. Simplemente le damos edición, buscar. Y yo creo que va a pasar lo mismo. Que nos va a decir que no se ha encontrado, ¿verdad? ¿Ves? Cuando os pase eso, vuelvo a repetir. Quitamos, guardamos, volvemos a abrir archivo, edición, buscar. Y listo. Ya no lo he encontrado. No sé por qué pasa eso. No me digáis por qué, pues no tengo ni idea. Y bueno, simplemente aquí en preset let works. Entonces, o ustedes lo tendréis en false. Y lo tenemos que poner en true, ¿vale? Ya que esto activaremos lo que son los parches, ¿vale? Así que simplemente cogemos, lo cerramos así de simple, gente. Ya, gente, ya configurado eso, nos vamos ahí a la carpeta de parches, ¿vale? Y bueno, simplemente cuando abramos la carpeta de parches, vais a ver que va a haber mucho juego. Por suerte, los parches lo que hacen es mejorar la calidad del juego o configuraciones, ¿vale? En este caso, no están todos los juegos. Está muy limitado, ya que esto es hecho por la comunidad. Así que es lo único. Pero bueno, por ejemplo, yo tengo el Gears of War 3. Siempre damos doble clic. Y estos son los parches, ¿vale? Si queremos activar, por ejemplo, habilitar los FPS. Aquí en isEnable ponemos true. Aquí os aparece en false. Lo tenemos que cambiar por true. Significa activado, ¿vale? Por ejemplo, yo quiero activar esto. Y por ejemplo, para el Gears of War 3, yo recomiendo activar también el Resolute Scale Fix. Activamos y lo dejamos en true, ya que esto va a ayudarnos a que no tengamos problemas del proposesado, ¿vale? Que eso le da unos bugs de líneas y de gráficos, ¿vale? Simplemente lo damos y lo guardamos. Nada más. Así de sencillo, gente. Y bueno, gente, ustedes estarían preguntando, bueno, Toxic, ¿dónde puedo conseguir los juegos? Desgraciadamente, yo no os puedo ayudar en eso, ya que eso no se puede. Yo no os puedo pasar información de ningún tipo de descarga. Así que eso ustedes lo tenéis que buscar por vuestro propio método, ¿vale? Y también avisaros que el único formato que se puede reproducir en este emulador es ISO. ISO es el único, ¿vale? Así que no vengáis luego en los comentarios. ¡Ay, Toxic! Este juego está en otro formato o está en formato carpeta y no me lo reproduce. ISO. Gente, ya está. No hay más. ISO es el único formato que puede reproducir este emulador, ¿vale? Así que yo os lo advierto para que luego no haya ningún problema. Bueno, vamos a ver cómo va a funcionar, ¿vale? Simplemente le damos a File y le damos a Open, ¿vale? Vale, gente, esperadme un momentito. Se me acaba de desconectar lo que es el mando, ya que se me ha quedado sin batería. Muy bien, muy bien. En medio del tutorial me he quedado sin batería en el mando. Open, ¿vale? Y aquí vamos a probar el ISO 4.3. Y bueno, arriba, ojito con esto, os va a aparecer lo que es la configuración normal. Y saldrá parches Aplique. Significa que está aplicando los parches. Si no pone esto, es que no está bien aplicado los parches. Así que mucho ojito, ¿vale? Con eso. Una vez entremos. Llegamos. Capaña, estándar, continuar. Eso estoy jugando con mando, ¿vale? Si queréis el tutorial de usar el mando, podéis poner por aquí. Os va a aparecer lo que es una pantallita. Y está. De caliente. Y bueno, os estaréis viendo. ¡Uy, Dios mío! ¿Qué ya está? ¿Ya estoy jugando? Vale, vale, vale. Ustedes seguramente no lo estaréis escuchando, pero por el motivo de que no... Por temas de copyright y eso, ¿vale? Y como podéis ver, gente, estamos jugando al juego perfectamente fluido a 60 FPS, ¿vale? Está yendo muy bien, como podéis estar viendo. Y con los filtros aplicados, ¿vale? No sé qué tengo que hacer aquí, la verdad. Nunca he jugado al Ghost of War 3. Como podéis estar viendo, ya estamos jugando al Red de A3. Como podéis estar viendo, funciona aceptablemente. Como podéis ver, obviamente no está reescalado en esta resolución. Ustedes, si vuestro ordenador lo permite, podéis ponerlo a x2. Si queréis subir el reescalado, ¿vale? Amove, ¿pero qué os pasa? ¿Por qué os está cayendo? Yo no entiendo qué le pasa a la gente. Vamos a omitirlo. Como podéis ver, gente, el juego es jugable. Es jugable perfectamente. Por ahora no le he visto ninguna pera. Eso sí, hay algunos juegos que pueden dar fallos de gráficos o crasheo. Eso es totalmente normal, ya que es un emulador experimental, ¿vale? Es un emulador que le queda mucho tiempo por desarrollo. Y creedme que no es tan fácil desarrollar este tipo de cosas, ya que los emuladores son emuladores. No son consolas, a fin de al cabo. Y bueno, como podéis estar viendo, el juego es 100% jugable, no hay lag, se escucha perfectamente, es bastante bien jugable. No sé, como podéis estar viendo, se ve genial. Coño, es el Red Dead 1, tío. O sea, un juegazo exclusivo de Xbox 360. O sea, una auténtica locura, gente. Una auténtica locura, ¿vale? Bueno, gente, vamos a ir dejando por aquí lo que es el tutorial. Muchísimas gracias a los que habéis llegado hasta aquí. Espero que os guste este tutorial y que os haya servido. Cualquier duda me lo podéis dejar en los comentarios y también en Discord. Ya sabéis que estoy dispuesto a responder cuando pueda, ¿vale? Y bueno, gente, antes de irme, quería invitaros a que os suscribáis. Es absolutamente gratuito y se agradecería que dejarais vuestro like. Ya que eso ayudaría a YouTube a posicionar mi vídeo y que más gente lo viera. Así que, gente, muchas gracias por todo. Nos vemos para el próximo tutorial. Chao.